Hola amigos de Techcetera, hoy estamos con David de Realme, él se va a presentar, nos va a contar qué hace en Realme y además nos va a presentar un nuevo miembro de la familia. David, ¿cómo está? Felipe y la audiencia de Techcetera, un gusto saludarlos. Bueno, mi nombre es David Gutiérrez, como le dice Felipe, yo soy el director de comunicaciones para Realme Colombia. Ok, David, ¿cuál es el miembro de la familia que están presentando ahora? Bueno, como muy bien lo muestra tu fondo de pantalla, es el C53, es el nuevo campeón del segmento de entrada, básicamente es un dispositivo, el cual, si me lo permiten, voy a hacer el unboxing aquí en cámara, que destaca a simple vista, ¿por qué? Por su gran diseño. En este momento voy a presentar el color dorado, que es el que tengo en las manos, y es que estamos hablando del dispositivo más delgado fabricado por Realme hasta el momento. Eso es algo muy importante, porque típicamente, y creo que usted lo puede decir, usted puede dar fe de ello, el C53, o más bien dispositivos del segmento de ese precio, tienden a ser muy robustos, ¿sí? Tienden a ser dispositivos que no son tan llamativos, que no tienen, tal vez, diseños como tan relevantes, o como tan atractivos para el consumidor. Y es allí donde Realme, pues, está haciendo un gran esfuerzo para atraer a los consumidores, para que tengan un dispositivo elegante y puedan lucirlo orgullosamente. David, una pregunta que surge sobre esta gama, y es, hace poco vimos el C55. Ese es el hermano mayor, es mejor, es peor, ¿cómo lo debe considerar la audiencia? Bueno, el C55, sin duda alguna, fue algo que marcó la historia de Realme en dos, y le digo por qué. Porque fue el primero de la serie C, y tal vez el primero de Realme fabricado, luego de los grandes anuncios que hicimos como marca, no sé si usted lo recuerda, en febrero, cuando estábamos en el Mobile World Congress, y anunciamos grandes inversiones para todas las series, para la serie C, para la serie Número, y para la serie GT. Investigación y desarrollo para presentar, por lo menos, una innovación relevante en cada lanzamiento, en cada segmento, en cada serie de nuestros productos. ¿Qué quiere decir eso? Al ser el primero, luego de sus anuncios, nosotros presentamos un dispositivo, el cual, por primera vez en la historia de un teléfono Android, traíamos la mini cápsula, esta famosa característica, que muestra notificaciones con un simple vistazo, muy, muy, digamos, sutilmente naciendo, pues, de ese punch hole, o de esa cámara frontal, y volviéndose a reducir, pues, para evitar el tema de obstruir el paso de información, o el paso de visión de nuestros consumidores. No solo eso, sino también que, en el segmento, era la primera vez que, en su momento, se encontraba un dispositivo con 8 GB de memoria RAM, y 256 GB de memoria de almacenamiento. Eso es algo muy importante, porque en la serie C, y en el segmento medio al cual pertenece el C-55, no, o típicamente, no se veía este tipo de dispositivos por ese precio. Entonces, vamos a presentar, o estamos hablando, del C-53, el cual es de su preceptor, y este dispositivo es el que, sin duda alguna, nos va a representar, entonces, en la serie C, en el segmento de entrada, un dispositivo completamente delgado, un dispositivo que, si bien no trae el punch hole, o esa camarita embebida, en el, un poquito abajo de la pantalla, la tenemos tipo gotas, o sea, más bien naciendo del borde de la pantalla, pues también nos va a presentar la minicápsula, es el segundo dispositivo de la familia Realme, y el segundo dispositivo de la familia Android, en presentar esta característica bien interesante, que usted la está mostrando en pantalla en estos momentos, y también, bueno, atrae mucho, porque trae 6 GB de memoria RAM expandibles, hasta 6 adicionales, o sea, el usuario va a disfrutar de hasta 12 GB de memoria RAM, una experiencia bien interesante, 128 GB de memoria ROM o de almacenamiento, para así poder almacenar grandes cantidades de recuerdos, memorias, y demás tipos de información que el usuario quisiera almacenar. David, déjeme hacerle una pregunta, porque la minicápsula es algo que, muy apetecido, pero la gente todavía no entiende hacia dónde va a llegar, digamos que en el C55, solamente pudimos ver notificaciones sobre la batería, pero tengo entendido que la compañía va a liberar más casos de uso de esta minicápsula, ¿esto cuándo lo veremos? ¿Cambia o mejora en el C53? O sea, ¿qué esperar de esta funcionalidad? Mira que es bien interesante lo que estás diciendo, y la minicápsula es un desarrollo, o más bien es una innovación que nosotros como fabricante vamos a seguir desarrollando para la serie C, y para los dispositivos que presentemos de ahora en adelante. Bien lo decías, la batería es una de las funcionalidades de la minicápsula, entonces tenemos que el color rojo, evidentemente nos está anunciando que estamos llegando a un 20% o menos de batería, que ya es hora pues de conectarlo al cargador, que tal vez el color verde nos está anunciando que ya el teléfono está completamente cargado, y que pues ya podemos desconectarlo, o que tal vez el color azul, el cual es el que estás mostrando en este momento en pantalla, es el que muestra el proceso de carga, mientras que estamos conectando el dispositivo al cargador. Pues bien, el usuario con el C53 y también con el C55 pueden llegar a tener diferentes opciones con la minicápsula, por ejemplo. Estoy pagando un plan de datos altamente caro, y tal vez pues no tengo una gran cantidad de datos en mi plan de datos de celular. Muy real, muy real. Quiero ponerle, quiero ponerle límite diario pues para no pasarme, no llegar a fin de mes sin plan de datos. Pues bien, diariamente tú puedes entonces ponerte un límite de no sé, 500, 600, 700, la cantidad de megas que tú quieras gastar al día para completar esa cuota mensual, y entonces la minicápsula lo configuras anteriormente en las configuraciones de Realme Lab y en mi cápsula, y allí vas a poner entonces la cantidad de megabytes o gigabytes que quieras consumir al día. Pues bien, en la minicápsula, diariamente el dispositivo, si te vas acercando a ese límite, te va a estar recordando mediante un color naranja. Se va a expandir esa minicápsula y te va a decir, ojo, usted está llegando al límite, entonces, claro, está del usuario si quiere seguir consumiendo más, pero el dispositivo ya le va a usar, ya le va a avisar. Por otra parte, entonces también tenemos otra funcionalidad, la cual es el conteo de pasos. El conteo de pasos es una característica que va a llegar vía actualización, vía OTA, y va a ser más bien una actualización que ya depende también de las características del operador para verificarla y para dejarla disponible a los consumidores. ¿Para qué? Para que entonces el conteo de pasos, para esos quienes están pendientes de cuántos pasos, si ocho mil, diez mil, doce mil pasos al día, pues bien, mantener ese ritmo de vida saludable y puedan saber cuánto están caminando. David, esta parte de la RAM dinámica a la gente le encanta, le llama la atención, pero no todo el mundo entiende, y acá viene la pregunta y es, ¿esto hace que el teléfono sea más rápido o que pueda tener más aplicaciones en la memoria temporal o en el mejor de los casos, las dos cosas? Es una experiencia la cual va a dar una fluidez mucho más suave, mucho más competente para el dispositivo y nos va a dar una experiencia, en el mejor de los casos, como usted lo está diciendo, va a dar las dos cosas. Sí, nos va a dar esa experiencia de fluidez entre aplicaciones y también nos va, y lo digo entre aplicaciones, porque evidentemente nos va a permitir tener abiertas más aplicaciones o una buena cantidad de aplicaciones en el dispositivo sin que, pues, podamos tener estos pequeños lags o retrasos mientras que estamos navegando entre ellos. David, hablemos de los acabados. ¿Qué puede esperar la gente de este nuevo dispositivo? Bueno, pues es bien interesante. El dispositivo presenta el proceso más avanzado del segmento de entrada. Tiene un recubrimiento de sedas doradas en el caso del color dorado, que también lo tengo por acá. Estoy haciendo el unboxing de los dos en esta entrevista mientras hablo con usted. Y es precisamente para brindarle una textura de líneas brillantes al dispositivo. Estamos hablando que es un dispositivo que para su precio, para su segmento, pues está presentando unos acabados bien interesantes. No sé si lo alcanza a ver pantalla. Esas líneas doradas que se le están presentando completamente limpio, completamente elegante. La verdad, yo no lo usaría con carcasa, con tapa, con cobertor, con case. Llámelo como le llame. Porque el diseño realmente es digno de mostrar, ya sea en color dorado, ya sea en color negro. Realmente es bien llamativo, es bien interesante. Y pues es un diseño de diásel de ángulo recto. ¿Qué quiere decir? Que va a mostrar una planitud completa, no va a mostrar una abultación, una redondez, sino va a ser recto por donde lo miremos. Pues evidentemente no en los bordes, pero sí va a ser completamente recto por donde lo miremos. David, ¿es seguro usarlo sin case? ¿No se va a destruir? Porque hay algunos que tienen manos de mantequilla. Personalmente yo soy de los que, bueno, como trabajo en la industria, empodero a los consumidores de que lo puedan, de que lo puedan y lo usen sin case, evidentemente porque nuestros diseños son completamente llamativos. Pero para esos que tal vez, como usted lo llama, tienen manos de mantequilla en el forro o en el empate del dispositivo, nosotros ofrecemos un case o un estuche completamente transparente, pues para que el usuario pueda lucir su dispositivo y el diseño del dispositivo sin ningún inconveniente o sin ninguna preocupación de que tal vez el dispositivo se nos pueda caer, se nos pueda estropear. David, en la industria hay otro dispositivo con un diseño parecido, pero las cámaras tienen un comportamiento diferente. Me gustaría que me cuente qué tipo de cámaras y qué alcance tenemos aquí en el C53. Bueno, Esa es una pregunta bien interesante. En el C53 tenemos una cámara campeona. Es una cámara de 50 megapíxeles con inteligencia artificial. ¿Qué quiere decir? Estamos presentando una cámara que muestra diferentes modos, diferentes tipos de fotografía para nuestros consumidores. El primero, evidentemente, es el modo 50 megapíxeles para tomar unas capturas bien interesantes con detalles muy avanzados para el segmento. Más allá de eso, también entonces presentamos filtros. Estamos presentando el filtro de jardín secreto, el cual nos va a presentar una muy buena oportunidad de fotografía exterior para quienes nos encanta disfrutar de paisajes naturales, nos encanta disfrutar, como su nombre lo dice, de jardines, de todo este tema de outdoor o de paisajismo. Pero también para quienes nos encanta el tema del viaje, el tema de la diversión, pues tenemos el filtro de vacaciones soleadas. Este filtro es bien interesante porque entonces nos va a presentar una característica bien, digamos, interesante, una propuesta bien interesante para esos atardeceres, para de pronto esos momentos alegres que queremos relucir con un color y con una tonalidad bien llamativa para nuestras fotografías. David, sáqueme de una duda. Explorándolo, no encontré el modo calle. ¿Este está incluido o viene ese a partir del C55? A partir del C55, el modo calle está disponible en nuestro dispositivo. Recuerde que el C55 rompió, como le dije anteriormente, rompió el molde y era la primera vez que se presentaba el modo calle en un dispositivo de la serie C, entre otras. Bueno, y hay otra cosa que yo no he podido entender muy bien en las especificaciones. Se habla del NFC 360. ¿Qué es eso y para qué le sirve al usuario? El NFC 360 es una característica bien interesante para quienes usan esta funcionalidad y básicamente es la capacidad de, si bien los usuarios en la anterioridad podían usar el NFC, por ejemplo, algunos computadores traen esa característica que lo ponen en el computador y pueden compartir la pantalla del dispositivo en el computador. Pues bien, el 360 en ese entonces pedía que específicamente la parte trasera del dispositivo tocara cierta parte donde está el tag de NFC del computador. Pues bien, el 360 permite que en cualquier momento, de cualquier forma, el dispositivo puede acercarse a ese tag sin estar completamente alineado a ese tag. Lo cual representa una mayor facilidad para ese emparejamiento con estos tags de NFC que en la actualidad estamos usando. Bueno, y otra cosa en las especificaciones que me llamó la atención es, habla del Realme UI T-Edition. ¿Qué personalización, qué ventajas trae esta T-Edition? Bueno, el T-Edition, y perdón, me acomodo acá, el T-Edition es una característica de Realme, de software, la cual es una versión, podríamos decir, un poco Lite, por decirlo así. Y Lite lo decimos porque es un software el cual no está tan recargado con una mayor cantidad de características como típicamente, digamos, el software de un serie número o de un serie GT está cargado. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Va a permitir una funcionalidad mucho más fluida del software, no solo de nuestra capa personalizada, sino también de Android, para que, pues, este dispositivo corra de una manera más fluida en esas 6 gigas de memoria RAM que estamos ofreciendo y, pues, en el procesador que también el dispositivo tiene. Bueno, y algo que a la gente le encanta y además le preocupa es la batería. Cuéntenos, ¿esta batería tan grande en cuánto tiempo va a cargar y más o menos cuánto le va a durar al usuario? Pues vea que típicamente en ese rango de precio en el cual el dispositivo está establecido, se estaba ofreciendo, por ejemplo, el antecesor de ese dispositivo es el Realme C33. Comparemos el Realme C33 con el C53. El C33 presentaba una carga de 10 vatios de potencia. ¿Qué quiere decir? Que en su momento el Realme C33 se estaba cargando a la mitad solo para llegar a la mitad de la batería, o sea, el 50% de batería en 77 minutos aproximadamente. Con el Realme C53 los usuarios van a poder disfrutar de la carga rápida de 33 vatios, estamos hablando casi el doble, casi el triple de esta carga para llegar a los 50% de la batería en tan solo media hora, tan solo 31 minutos aproximadamente, lo cual reduce considerablemente los tiempos de carga del dispositivo, pero también entonces seguimos hablando una de las grandes características de la serie C es pantallas grandes, baterías grandes, lo cual quiere decir que 5000 mAh nos va a durar una muy buena cantidad de tiempo para estar independizados de ese conector a la parte. Bueno, y ahorita que estamos a portas de la llegada de una nueva versión de Android, lo que siempre nos preguntan es ¿será que vamos a tener actualización? ¿será que vamos a tener parches de seguridad? ¿eso va a pasar o aún no se sabe? Existentemente y pues desde Realme nosotros trabajamos para seguir y ofrecer estas actualizaciones, parches de seguridad y actualizaciones de software, trabajamos de la mano de nuestros amigos de Google para que nuestros dispositivos gocen de estas actualizaciones por un prolongado tiempo de vida de nuestros dispositivos efectivamente para los dispositivos está el soporte por alrededor de aproximadamente dos años, no quiere decir que después de dos años el dispositivo pues va a quedar inservible, ¿no? Va a seguir recibiendo actualizaciones, solo que no con la frecuencia a la medida que pues típicamente nuestros usuarios o nuestros dispositivos lo recibirían cuando estaba pues completamente nuevo el dispositivo. Bueno David, entonces estaremos cruzando los dedos para que lleguen las actualizaciones no solo del sistema operativo, sino de la mini cápsula porque pinta muy bien. Muchas gracias por su tiempo y por visitarnos acá en Texcetera. Señor Felipe, a usted muchas gracias por la invitación, a todos los seguidores de Texcetera, pues un saludo y la invitación es a que, bueno, si están curiosos acerca de la mini cápsula de cómo funciona en el mundo de Android, pues puedan adquirir el C53, puedan darle un vistazo y darle la oportunidad a un dispositivo con un gran diseño y una gran fluidez. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!